y hola a todos amigos de win como están el día de hoy hoy les traigo a todos vosotros un nuevo vídeo para este canal y antes de todo suscríbase denle like para que este canal siga creciendo se escuchan ruidos es porque está lloviendo ok les quería enseñar una cosita una curiosidad de sonidos éste ya le puse varios mod bueno así decir mods pero bueno les iré explicando quitaré mi cámara primero ok ya active algunos mods tendrán que transformarse en super sonic blue bueno una vez que hayan hecho eso después tienen que con el modo de book poner una caja de esas las que cambian las cosas acá continúa perdón una vez que tales tenga esas estrellas ok lo primero que tienen que hacer es bueno si quieren que les enseñe los códigos más o sea en algún otro vídeo de sonic 2 está bien si quieren se los enseñaré en otro vídeo yo usaré el modo de invencible ya soy invencible pero no tengo velocidad bueno no importa tenemos algo de velocidad no eso no les basta pues hagaremos de voz botitas de velocidad y y muerámonos presionen ve justo donde mueran pero está bien después continuarán infinitamente vivos bueno después con esta cosa invisible vamos a ponerla en todo el mapa acá solamente del principio no hasta el final eso sería muy mal y sería un error que hicimos cuando quede verde podamos podemos usar a este son invencible y verde ustedes pueden elegir el color que guste yo elegiré uno más verdoso pero ustedes eligen el que quieran entienden y así es como les quedaría algo parecido a veces a mí me sale de color azul a ver voy a seguir intentando hasta que les pueda enseñar y ya estarí este sonic espero que les haya gustado bye hasta el próximo vídeo y antes sin despedir un saludo grandísimo a mi mamá chau 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 chau